Allá viene la morenita, contenta viene a bailar Sabiendo que los bebes esta noche tocarán Baila, baila, negrita, baila, baila sin parar Con el ritmo de los bebes toda la noche bailarás ¡Ah, sí, señor! ¡A mover, a mover! Allá viene la morenita, contenta viene a bailar Sabiendo que los bebes esta noche tocarán Baila, baila, negrita, baila, baila sin parar Con el ritmo de los bebes toda la noche bailarás ¡Oh, oh! ¡Oh! Baila, baila, negrita, baila, baila sin parar Moviendo tu cinturita, a todos haces bailar Baila, baila, negrita, baila, baila sin parar Moviendo tu cinturita, a todos haces bailar Así, así Como suena esa cuerda, Luis Allá viene la morenita, contenta viene a bailar Sabiendo que los bebes esta noche tocarán Baila, 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 negrita, baila, baila sin parar Con el ritmo de los bebes esta noche bailarás ¡Ah, sí, señor! ¡Baila, baila, negrita, baila, baila sin parar! Moviendo tu cinturita, a todos haces bailar Baila, baila, negrita, baila, baila sin parar Moviendo tu cinturita, a todos haces bailar 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 Moviendo tu cinturita, a todos haces bailar